Las baterías de un submarino son de plomo ácido y tienen un funcionamiento similar a las baterías que llevan los autos. Claro que mientras que un coche funciona con una sola, un submarino como el San Juan necesita 960. Todas ellas conectadas entre sí son fundamentales para que el submarino navegue debajo del agua. Este buque necesita 960 baterías que alimentan un motor eléctrico que transmite su movimiento a la línea de eje y a la hélice. A su vez, para la carga de baterías, el submarino cuenta con cuatro motores diésel. En la popa tiene unos planos, que son como unas aletas, que dirigen el buque hacia abajo o arriba, y también un timón para marcar el rumbo. El trabajo es lento y muy peligroso. Además del riesgo de posibles accidentes, los trabajadores deben tener cuidado para no dañar las baterías. Cada una de ellas cuesta mucho dinero. El trabajo lento y precavido para embarcar las 960 baterías en el submarino continúa. Una vez adentro, se las ubica en cuatro tanques distribuidos en diferentes sectores de la nave. Los tanques 2, 3 y 4 ya están llenos. Solo resta completar el número 1, el de más difícil acceso. Y cuentan con solo dos semanas para hacerlo. Un simple roce puede ocasionar una explosión. En el tanque número 1, solo hay lugar para 212 baterías. Si cuando ingresan la última, no hay más lugar, deben vaciar el tanque y volver a empezar. Eso implicaría perder varias semanas de trabajo. Por eso, deben estar muy concentrados. Bueno, yo no sabía lo delicado que es. Súper interesante, ¿no? Muy interesante. Primero ver el tamaño. Eso era una sola... El tamaño. Una batería sí tiene. 50 por 50 centímetros de ancho. O sea, ahí había dos baterías. Por un metro y... No, una sola batería esa que llevaban colgado. Esa toda es una sola. Una batería. Tiene 900... 50 por 50 por un metro, 10. Por un metro, 10 de altura. Enorme. Y pesa 500 o 600 kilos. Cada batería. Cada batería. ¿Y cómo se recargan? Se recargan con los motores de diéseles, justamente para hacer... O sea, como un auto. Claro, como un auto. ¿Y cómo se hace? A ver, ¿cuál sería...? A través de un generador, por supuesto. Claro. Una cosa es, compras una nueva, como cualquier batería. Claro, justamente... Y otra es el reacondicionamiento. Claro, justamente sí. ¿Qué consiste ese reacondicionamiento? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Se sacan todas las baterías y se ponen nuevas. Traída, yo te doy la certeza, digamos... Pero acá el informe dice que no eran nuevas. Bueno, desconozco, pero yo te puedo dar la certeza. Yo sí soy tripulante de un submarino, porque nosotros somos los que recibimos el trabajo. Digamos, cuando Tandanor, el taller que sea, que hace ese tipo de trabajo, lo aprueba, pasa por una inspección que es la Armada y después la recibe el suboficial que tiene a cargo ese compartimento. O esas baterías. Te hago una última pregunta, Francisco. Yo, si vos me decís, mirá, se le va a hacer una, como se le hizo, media vida, y se le van a cambiar a nueva, como debe ser, y los cuatro motores de diésel, por ejemplo, y yo le voy a recibir y voy a verificar, digamos, que esas baterías sean nuevas. Que esas baterías, sí. Pero parece que no eran nuevas, parece que hay una palabra exacta. No, yo te doy fe, digamos, dicen que es vieja porque la vieron que la... No, 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 el informe oficial, alguien lo tenía. Sí, es un amarote, amarote. Te comento cómo la traen, la traen de Barta, de Alemania, la traen en vacío. Esperá, espera, Gastón.